Tiene la palabra la diputada Cristina Berites. Gracias, diputada Morales. Gracias, señora Presidenta. En primer lugar, quiero agradecer a mi compañera, la diputada nacional Paula Penaca, por haberme cedido el lugar y poder hablar. Pedí la palabra, señora Presidenta, porque para nosotros, los misioneros, para la provincia de Misiones, para esta provincia de frontera, enclavada, si se quiere, en una suerte de isla, abrazada por más de mil kilómetros de frontera entre los países Brasil y Paraguay, con más de 30 pasos fronterizos, es muy importante, con un pedacito nomás que nos une a la Argentina, que es el territorio de la provincia de Corrientes. Entonces, es muy importante este presupuesto. Pero, ¿por qué es muy importante este presupuesto? Por dos motivos específicos. En primer lugar, porque vemos hoy que sí hay un gobierno verdaderamente federal que escucha y piensa en todas las provincias, inclusive en la mía, una provincia tan alejada, de una provincia de frontera, tan alejada de Buenos Aires. Este presupuesto nos incluye. Por eso es que pedimos a los diputados misioneros de Cambiemos que apoyen el presupuesto en su totalidad. Pero, ¿por qué? Porque nosotros hemos apoyado un proyecto de ley del diputado Luis Pastori, que reglamentaba el artículo 10 de la ley PYME para las PYMES de frontera. Todo el arco político misionero, señora Presidenta, apoyó ese proyecto, que nunca salió, que fue durante el gobierno de Mauricio Macri, y luchamos durante todo ese mandato de Mauricio Macri y siempre nos dieron la espalda. Nunca nos escucharon. Hoy se da una situación parecida, señora Presidenta. Hoy tenemos una situación muy parecida. Tenemos la posibilidad, los misioneros, a través de este presupuesto, de incluir un área aduanera especial que beneficiará a las áreas productivas, a las empresas, a las PYMES, a los comerciantes. Entonces, aumentará las ofertas laborales, dará competitividad, que es lo que venimos pidiendo hace mucho tiempo. En pocas palabras, señora Presidenta, ayudará a los misioneros. Y el segundo punto de por qué esto es importante es porque esto viene a demostrar que nadie se salva solo, que ninguna provincia se salva sola, que no hay un proyecto político provincial que se realice solo, sin un proyecto político nacional, que en este caso es del Gobierno Nacional de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, señora Presidenta. ¿Y por qué digo esto? Que no es lo mismo cualquier presidente. Porque a nosotros nos pasaba, señora Presidenta, que el año pasado en las elecciones teníamos a un exgobernador que decía que daba lo mismo cualquier presidente. Déjeme leerle, señora Presidenta, textualmente decía, a nivel nacional hace lo que te plazca, pero con total desestrés votá cualquier presidente. Y hoy venimos a demostrar que no es lo mismo cualquier presidente, señora Presidenta, que no es lo mismo cualquier proyecto político de país, que no es lo mismo votar un modelo neoliberal como el de Mauricio Macri en su momento, que trajo pobreza, exclusión y mucho desempleo a mi provincia, especialmente a mi pueblo, El Dorado. No es lo mismo que este gobierno nacional de Alberto y de Cristina, que hoy a través de estos tres artículos, el 124, el 125 y el 126, nos va a ayudar a pararnos, nos devuelve la esperanza. Alberto y Cristina nos devuelven la esperanza a los misioneros. Por eso, y bien lo decía el diputado Luis Pastori, hoy será un antes y un después, señora Presidenta, para la provincia de Misiones. Y se lo debemos a un gobierno nacional y popular que hoy encabeza Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Gracias, señora Presidenta. Gracias, diputada.